Muy buenos días a todos. Bienvenidos a esta charla de extensión universitaria. Nos reunimos una semana más para ir más allá de las aulas y complementar nuestra formación académica, nuestra formación como personas. Me acompaña en la mesa la doctora Rosalía Jodar Martínez, que es doctora en psicología y máster en intervención social. Se ha dedicado durante más de 10 años a la intervención con menores en el ámbito infanto-juvenil, en aspectos como la prevención e intervención en conducta suicida, salud mental y modificación del comportamiento. Actualmente trabaja como profesora de la Universidad Católica de Ávila en el grado y en el máster de psicología, así como en investigación sobre salud mental, uso adecuada de tecnología de la información y la comunicación y educación parental e inteligencia emocional. En la charla de hoy nos va a hablar sobre desconectar más conectar, igual a descubrirse. Yo creo que es un tema muy importante. Estoy seguro que todos tenemos un cierto grado de adicción a las nuevas tecnologías, yo incluido. Y la verdad es que uno cuando sale de su casa sin el móvil, siente una sensación de estrés y de ansiedad y eso muy bueno no es. Entonces, la profesora Rosalía Jodar nos va a explicar, nos va a desarrollar esta idea, cómo dependemos del móvil y qué nos estamos perdiendo. Entonces, muchísimas gracias Rosalía por tu amabilidad y cuando quieras tienes la palabra. Muchísimas gracias David por la presentación. ¿Se oye bien? ¿Me oís perfectamente? Bueno, pues buenos días, bienvenidos, bienvenidas a todas, también por los que estáis en streaming, que sé que algunos nos estáis siguiendo a través del canal. Y bueno, pues como bien decía David, hoy vamos a hablar de un tema muy importante y es esa necesidad que tenemos también de desconectar, porque muchas veces no somos conscientes, ¿no? Que estamos todo el rato con el teléfono, ¿no? Ahora mismo os estoy viendo a muchos, ¿no? Que desde aquí se ve todo, entonces os veo a muchos también con el teléfono. Bueno, lo que vamos a ver hoy sobre todo es esa parte, ¿no? Del mundo virtual y las consecuencias positivas, negativas también que podemos tener. Bien, antes de comenzar con esta charla, sí os quiero comentar este aspecto, que es que toda esta información está recogida en un libro que hemos publicado en la universidad que se llama La persona real ante el mundo virtual. En este libro, sobre todo, hemos recogido todos esos aspectos desde varias perspectivas, desde la psicología, desde la medicina, desde la enfermería, desde todos esos ámbitos y hemos analizado todo lo que son las tecnologías de la información y de la comunicación y todos los aspectos positivos, porque ahora veremos, ¿no? Que también tiene aspectos positivos las tecnologías, pero también las consecuencias que pueden producir por un uso no adecuado de las mismas. Sobre todo, ¿no? Creo que debemos entender que no estamos diciendo no utilizamos las tecnologías, ¿no? Porque es más, ahora mismo la estamos utilizando con esta presentación de PowerPoint, estamos retransmitiendo por streaming, estáis, ¿no? Muchos pues con el ordenador también anotando. Es decir, tiene cosas muy buenas la tecnología, pero también tenemos que conocer qué consecuencias puede tener cuando no la utilizamos adecuadamente y es lo que vamos a intentar exponer hoy aquí. Bien, bueno, ¿qué vamos a ver? Como os decía, primero esa pequeña introducción para poder contextualizar muy bien de lo que estamos hablando. Después veremos qué es una adicción digital. Bien, vamos a ver que hay cosas muy positivas en la tecnología, pero una de las consecuencias puede ser esa adicción digital. Veremos cuáles son las adicciones, los tipos de adicciones digitales, señales de alarma, para que veamos si realmente, atención para que veamos si realmente estamos desarrollando una adicción, esas consecuencias de la adicción digital y destacaremos una de ellas muy importante que es la ansiedad digital. Antes, ¿no? David en la presentación ha hecho, ha comentado un poquito, ¿no? Esa ansiedad, ese estrés que nos produce algunas veces si salimos de casa sin ese móvil o sin esa tecnología, ¿no? Entonces, vamos a hacer por eso ese hincapié sobre todo en la ansiedad digital. Finalizaremos, ¿no? Hablando también, dejando esas pinceladas más positivas. Si tenemos algo que estamos detectando que no es adecuado, vamos a buscar una solución, ¿no? Hay algo que nos guste más, ¿no? En psicología que es buscar una solución cuando vemos que hay un problema. Entonces, vamos a hablar también de esa intervención y finalizaremos con esas conclusiones y posteriormente vais a poder, pues cualquier consulta, cualquier reflexión que queráis aportar, pues será bienvenida siempre. Bien, pues entonces vamos a comenzar, ¿no? Ya a hablar de este aspecto. Sabemos, ¿no? Como hemos dicho, las tecnologías de la información, de la comunicación, forman parte de toda nuestra vida. Además de los últimos años hacia acá, muchísimo más, ha habido un auge muy grande en este ámbito y al final ha cambiado todo nuestro estilo de vida. En muchos aspectos, para algo bueno, podemos, ¿no? Como vemos aquí reflejado, ¿no? En el ámbito de la educación, podemos acceder a una mayor oferta en la educación, podemos estar en distintas partes, ya no solo de España, sino en distintas partes del mundo y podemos estar formándonos. Y aquí, además, doy clase en el máster de bioética y tengo alumnado que pertenece a Latinoamérica, alumnado que está en otras partes del mundo y gracias a esto nos podemos comunicar, podemos formarnos, podemos incluso compatibilizar esa vida personal, esa vida laboral, familiar, con el estudio. Tiene aspectos muy positivos. Ahora mismo, ¿no? Pues estamos retransmitiendo y podemos llegar a esto, ¿no? Además, también ha cambiado la forma de las relaciones sociales. Vamos a ver esta parte positiva, ¿no? Más los que ya tenemos unos años, ¿no? Pues a través de redes sociales hemos encontrado a nuestros amigos del cole, ¿no? Que hacía tantos años que no los veíamos, que no hablábamos con ellos, ¿no? Y a través de estas redes sociales, pues hemos podido incluso volver a contactar con nuestros amigos. Podemos llegar a mucha más gente con nuevos conocimientos, nuevas formas, ¿no? De, pues, nuevos aspectos, ¿no? Y podemos acercarnos a este ámbito. Pero con el uso adecuado. Ojo a esto, porque ahora veremos que también esto nos puede traer unas consecuencias negativas. Bien, otro aspecto positivo. Ha cambiado la forma de ocio. Podemos acceder a juegos en línea, podemos acceder, ¿no? A muchas más cuestiones para nuestro estilo de vida, cambiarlo, ¿no? Facilitarlo en muchas ocasiones y nos permiten muchas cosas buenas, ¿vale? Pero aquí en este punto es donde tenemos que hacer ese inciso, ese uso adecuado. Es decir, hacerlo en determinados momentos, para determinadas cuestiones. Es decir, que no abarque todos los aspectos de nuestra vida. ¿Por qué? Porque si no podemos llegar a estos aspectos negativos que tiene el uso de la tecnología. Por ejemplo, nos puede afectar a las relaciones familiares. Querido poner esta foto aquí, la que tenéis arriba a la izquierda, porque creo que simboliza muy bien cómo puede afectar a las relaciones familiares. Sabemos que la familia es la primera escuela de socialización, la primera escuela afectiva, donde aprendemos a gestionar nuestras emociones, donde aprendemos las normas, los valores sociales, comenzamos a ser quienes somos. Pero si en nuestra familia estamos en esa situación, como estamos viendo ahí, ¿dónde está ese aprendizaje? Entonces, cuando estamos con la familia tenemos que compartir, tenemos que aprender, tenemos que observar muchas veces nuestros papás como modelos. Los papás también tienen que reconducir muchas veces las conductas de los hijos. Entonces, en ese momento, si estamos sentados y estamos cada uno con nuestro aparato electrónico, ¿qué momento de aprendizaje está ahí? ¿Qué momento de compartir afectivamente está ahí? ¿Cómo vamos a aprender a regular nuestras emociones si cada uno está con su dispositivo? Entonces, hay momentos para dispositivos, como hemos dicho, con sus beneficios, pero también tenemos que tener momentos para compartir en la familia, porque vemos que es muy importante esos momentos de familia. Hemos hablado de las relaciones sociales, cómo también han cambiado en este ámbito. Tenemos formas muy sencillas, ¿no? Entramos a estas redes sociales, enseguida interactuamos, podemos acceder a mucha gente, a mucho conocimiento, pero una pregunta, ¿cuántas de esas personas que tenemos en esas redes sociales son amigos de verdad? ¿Cuántas personas en un momento determinado que necesitas algo o que tienes que hablar con alguien, cuántas de esas personas de verdad están ahí? Eso es lo que al final decimos, sí, redes sociales, estoy todo el día, pero ¿cuántos son amigos de verdad? Además, ahora veremos otras de las consecuencias que puede tener este uso de las redes sociales. Como decimos, tienen aspectos positivos, como estábamos hablando, ¿no? Porque podemos acceder a muchas cuestiones, pero también tengamos en cuenta las negativas. Otra de las cuestiones que nos puede llevar el uso de la tecnología, si no limitamos el tiempo, podemos llegar a utilizarlo de una forma abusiva. No somos conscientes cuando estamos en esas redes sociales, ¿no? Todos utilizamos, ¿no? Los móviles, las tecnologías, sabemos que entramos en las redes sociales y empezamos a ver, ¿no? Los reels que se llaman, vídeos y vídeos y vídeos y vídeos, no hay fin. Si no nos damos cuenta del tiempo y no limitamos el tiempo, perdemos esa noción y estamos ahí dentro y cada vez, y además, muy rápido, todo muy rápido, muy poquito tiempo. Entonces, nuestro cerebro ahí está sobreestimulado, no centra la atención sobre lo que está haciendo, está hiperactivo en ese momento. Ahora veremos cómo incluso puede dañar nuestro prefrontal. Bueno, y al final ese uso abusivo, pues al igual que cualquier otra sustancia de la que se pueda abusar nos puede llevar a síntomas de abstinencia, es decir, a la búsqueda reiterada, a sentir ansiedad, como explicaremos, y a no poder vivir sin esa tecnología. Bien, ahora mismo, ¿cuántos habéis salido esta mañana, no? Sin el móvil. Todos podemos decir que ninguno, ¿no? Porque todos tenemos aquí el teléfono, ¿no? Pues esto es lo que más tenemos que reseñar. Bien, entonces, estamos hablando que el uso no adecuado de esa tecnología nos puede llevar a una de las consecuencias, es a tener una adicción digital, ¿vale? ¿Qué es la adicción digital? Sabemos muy bien lo que puede ser una adicción a sustancias, una adicción al juego, pero esto es un término muy nuevo que realmente todavía no está siquiera reconocido en esos manuales, ¿no?, que utilizamos los psicólogos, no está ni siquiera todavía reconocido, pero sí se está dando. Por eso estamos aquí hoy, ¿no?, porque estamos observando que esto se está produciendo. Entonces, una adicción digital es esa conducta repetitiva. En un principio, ¿no?, nos produce una sensación de placer. Nosotros, la primera vez que seguramente cogimos una red social, la primera vez que cogimos, ¿no?, o hicimos ese primer juego online, nos produjo una sensación placentera. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro, en ese momento, segrega dopamina, ¿vale? Y la dopamina es esa sustancia en nuestro cerebro que se crea y que nos produce placer. Entonces, ¿qué pasa? Que nuestro cerebro dice, pues ahora la quiero otra vez. Y entonces, motiva toda tu acción a través de lo que se llama el sistema de recompensa en el cerebro y motiva toda tu acción para que busques de nuevo esa sensación placentera. Entonces, entras en ese uso reiterado, repetitivo, de la búsqueda del placer excesivo. ¿A qué nos lleva? A perder el control. La persona finalmente pierde el control porque su cerebro busca continuamente esa sensación de placer. Bien, ¿qué pasa? Pues que afecta, perdemos el control de nuestra vida y afecta a todos los niveles, a nivel personal, a nivel social, laboral, educativo. ¿Cuántas veces hemos tenido que estar estudiando o trabajando y nos hemos estado distrayendo? Ay, pues venga, voy a mirar el móvil un ratito, que estaba esperando hoy que he recibido un WhatsApp y me pongo con el móvil. ¿No? Realmente nos ha pasado muchas veces, ¿verdad? ¿Por qué? Porque al final eso nos está produciendo una sensación placentera y nuestro cerebro dice, pues prefiero eso y busca esa sensación. Bien, aspectos que tenemos que tener en cuenta dentro de una adicción digital. La persona, al estar dentro de una adicción, como hemos dicho, pierde el control sobre sí mismo. Es decir, al final no es consciente de las horas que está pasando, no es consciente que su cerebro está buscando continuamente esa sensación de placer y pierde el control sobre sí mismo. No es capaz de limitar las horas. Cuando estamos en ese reels, ¿no?, que hemos dicho, no nos damos cuenta de que estamos ahí metidos y no somos capaces de limitar las horas. Incluso vamos buscando ese placer, ese placer, ¿no?, todo el rato y no podemos parar en algunas ocasiones, incluso con los juegos en línea. Una persona no se da cuenta de las horas que han pasado y dice, no, ahora tengo que conseguir esta misión, tengo que conseguir esta cuestión y al final, pues no para. Da prioridad a su uso, es decir, utiliza la tecnología en pro de las relaciones familiares, de las relaciones sociales, si tiene que estudiar, si tiene un examen, ¿vale? Pues dice, bueno, pues estoy aquí metido. Muchas veces es que ni es consciente de poder decidir si uso la tecnología o me pongo a estudiar. Simplemente, pues va a utilizarla, ¿no? Hay esos cambios en el funcionamiento del cerebro, ¿no? Estamos diciendo que al final va buscando continuamente esa sensación placentera a través del uso de la tecnología, claro, cada vez cuesta mucho más alcanzar esa sensación placentera, por lo tanto, cada vez más horas y al final está demostrado, ¿no?, por diversos estudios que el exceso, ¿no?, de esa dopamina en el cerebro reduce también nuestra corteza prefrontal. La corteza prefrontal es lo que, ¿no?, nos ha hecho este proceso de evolución y tenemos esas funciones ejecutivas, ¿vale?, a través del cual podemos reflexionar, podemos razonar, podemos movernos un poquito en el pensamiento, ¿no? Entonces nos lleva a ese punto. ¿Qué pasa? Que si se reduce nuestra corteza prefrontal, ¿qué va a pasar? ¿No? Ahí dejo esa cuestión para que podamos reflexionar y trabajemos también nuestra corteza prefrontal. Bien, en cuanto a redes sociales, adelantábamos antes un poquito, ¿no?, de esta cuestión. Uno de los aspectos que puede pasar en redes sociales es que se produce una comparación social no real. ¿Qué publicamos en redes sociales? Lo maravillosa que es la vida, lo bien que lo he pasado en este viaje, qué comida más rica he tomado, mira dónde estoy, qué bonito, qué maravilloso es, ¿verdad? Pero esa es la vida real que cada uno tiene o la vida real es no solo ese momento tan maravilloso, tan bonito que has vivido ahí, sino todo lo que conlleva, ¿vale? Pero es que al igual que nosotros hemos publicado únicamente ese momento bonito, las otras personas que estamos viendo también han publicado solo ese momento bonito. ¿Qué pasa? Que nos comparamos, pues qué maravillosa es la vida de fulanito, qué maravillosa es la vida de menganito. ¿Por qué? Porque solo estamos viendo lo bonito de su vida y entonces hacemos esa comparación social. Pues la mía no es tan bonita, porque mira, pues cuánto viaja, cuánto hace, sabemos que existe el Photoshop, cuántas fotos de esas que vemos ahí son reales, cuántas de esas, pues muy poquitas. Entonces, afecta a una autoestima porque nos comparamos con esas imágenes que no son reales, que es o un trocito de nuestra vida o son imágenes modificadas en este caso. Bien, también tenemos que hablar del afrontamiento del aburrimiento. Nuestro cerebro necesita aburrirse, necesita descansar, necesita muchas veces estar en esa calma. Y esa calma no significa estoy en el sofá y cojo el móvil. No, esa calma es salgo a dar un paseo, me distraigo, pero no estoy con la tecnología. ¿Por qué? Porque en ese momento en el que nosotros estamos dejando descansar al cerebro, está creando muchas de las ideas que surgen, que dan soluciones a muchos problemas. Están surgiendo en estos momentos los que dejamos descansar al cerebro. Si estamos continuamente en esos momentos que tenemos de relax, entre comillas, porque no los utilizamos de relax, sí estamos con las tecnologías. Entonces, en esos momentos de relax, nuestro cerebro está funcionando, está haciendo muchas cosas y nos permite solventar muchos problemas. Bien, luego también es lo que hemos dicho, muchas veces lo utilizamos para distraernos de la realidad. ¿Qué pasa? Que tenemos que aprender también a gestionarnos emocionalmente. Tenemos emociones muy agradables, muy buenas, alegría, felicidad, que nos encanta sentir, ¿verdad? Pero también tenemos emociones negativas. Las emociones negativas no podemos negarlas. ¿Por qué aparecen? Porque nos quiere dar un mensaje. Tenemos que escucharlas. Tienen una función adaptativa a las emociones negativas. ¿Qué pasa si en vez de escucharla, en ese momento, yo cojo el móvil y me meto en Instagram? Pues que no estoy escuchando qué me quiere decir esa emoción, por lo tanto, no voy a solventarlo. Y esa emoción no se va a curar sola y no va a desaparecer sola, sino que va aumentando y al final se convierte en un problema mucho mayor porque no le hemos dado solución en ese punto. Entonces, también tenemos que parar, aprender a escuchar esas emociones negativas, aprendemos a gestionarnos emocionalmente y necesitamos ese espacio para poder hacerlo. Bien, y luego también está demostrado, ¿no?, con esta, como hablábamos antes, ¿no?, de ese prefrontal, esa disminución del prefrontal, pues que tampoco se está estimulando. Necesitamos trabajar nuestro prefrontal. ¿Por qué? Porque es el que nos permite reflexionar, trabajar el pensamiento crítico. Bien, entonces se puede disminuir estas capacidades. El cerebro necesita descansar, necesita hacerlo. Bien, para saber si tenemos una adicción digital, ¿vale?, para ver si estamos tan inmersos muchas veces que no nos damos cuenta, tengo que contar, ¿no?, que yo también cuando empecé la investigación en este tema lo primero que hice, ¿no?, fue darme cuenta, digo, realmente tengo una adicción o en el móvil o en redes sociales, en alguna cuestión, porque ninguno estamos exentos de esto, la tecnología forma parte de nuestra vida. Entonces, vamos a ver a qué tenemos que atender para saber si realmente tenemos algún tipo de adicción. Bien, pasamos demasiadas horas. El propio móvil muchas veces nos lo dice. ¿Cuántas horas al día hemos pasado de media utilizándolo? Y nos lo puede decir. Una hora puede estar bien, ¿vale? ¿Cuántos de aquí pasan una hora? ¿Cuántos pasan dos? Pensadlo. ¿Cuántos pasan tres? Podéis mirarlo porque realmente podemos verlo. Una hora está bien porque realmente dices, bueno, pues he consultado, ¿no?, si he tenido que escribir un WhatsApp para quedar con mi amigo, con mi madre, ¿no?, o he tenido que pedirle, pues, unos apuntes, ¿no?, ese caso, una hora, pues, de media, ¿no?, más o menos para ese ratito, pues, determinados grupos, puede estar bien. Ahora, cuando sube de ahí, estamos desatendiendo otras cuestiones que pueden ser importantes. Como decimos, descuidamos responsabilidades, porque esas horas de más que estamos pasando ahí no las estamos utilizando en otras cuestiones. Para estudiar, para estar con nuestra familia, hemos visto lo importante que es la familia. Para estar con nuestros amigos, con nuestros amigos también aprendemos, nos desarrollamos personal y psicológicamente, necesitamos compartir con nuestros amigos en ese aspecto. Podemos disminuir las horas de sueño. ¿Cuántas veces hemos estado viendo esos reels, ¿no?, o esos grupos que hemos estado ahí hablando y no nos damos cuenta y al final decimos, uy, pues, son las 3 de la mañana, mañana me tengo que levantar a las 7 de la mañana y no nos hemos dado cuenta. El cerebro necesita descansar, pero es que también necesita dormir. Cuando estamos durmiendo, producimos una determinada hormona que también nos ayuda a ese desarrollo y ese funcionamiento adecuado del cerebro. Entonces, hay que dejarlo dormir, ¿vale?, la media en un adulto, pues, son alrededor de 7 horas, ¿vale?, para que podáis distribuir, ¿no?, esas 24 horas que tenemos, podamos distribuirlas y tener en cuenta… Sí, por favor, hay… estos son temas que evidentemente creo que todos nos sentimos muy reflejados y es inevitable querer comentar con un compañero, pero, por favor, ruego que estéis muy atentos, en silencio, ¿de acuerdo?, y luego, pues, habrá un turno de preguntas y luego quizás, pues, en el pasillo lo puedes comentar, ¿vale?, gracias. Gracias, David, sí, porque algunas veces es difícil, ¿no?, intentar hablar por encima. Vengo de una clase también y ya la voz… es posible que empiece a fallar, gracias. Gracias a vosotros también por la comprensión. Bien, pues, entonces, al final necesitamos, ¿no?, esas horas de sueño, porque nuestro cerebro, mientras está durmiendo, está fomentando que trabaje mucho mejor al día siguiente cuando nos levantamos. Entonces, dentro de esas 24 horas que tenemos, 7, tenemos que dedicarlas a dormir, 7, 8 horas a dormir, para que haya un buen funcionamiento del cerebro. ¿Por qué? Porque pueden aumentar los problemas, conflictos familiares, si dejamos de lado los laborales, los académicos, no nos gestionamos emocionalmente, aumentan los problemas por todos lados. Bien, mentir sobre su uso, esto muy atentos, atentas, porque muchas veces, cuando decimos, es un claro ejemplo de que hay una adicción, llega, ¿no?, a lo mejor la mamá, el papá, la casa, le pregunta a los hijos, ¿has utilizado la tablet, el móvil? No, no, he estado un ratito después de hacer los deberes. Podemos verlo, el tiempo que se ha pasado y nos damos cuenta que si estamos mintiendo por el uso que le hemos dado, hay una adicción en ese caso. Pensar en su uso, ya no solo cuando lo estamos utilizando, sino que encima, cuando a lo mejor estamos estudiando, estamos trabajando, estamos con nuestros amigos y estamos pensando en que ahora cuando llegue a casa, pues voy a publicar esto, ahora, uy, voy a hacer esta foto preciosa para poder publicarla, voy a ver cuántos likes me han dado aquí. Y estamos pensando en su uso, es otra de las cuestiones relacionadas con esa adicción. Estados de ánimo negativos, excesiva euforia, es decir, la persona al final pierde el control sobre sus propias emociones, no es capaz de gestionarla y puede llegar a perder el control sobre sus emociones. Y a qué nos lleva esto muchas veces, aislamiento social, pasamos más horas en el móvil, más horas en la tecnología, porque nos atrapa, nos buscamos, estamos buscando esa sensación de placer y al final nos lleva al aislamiento social. Aspectos que quiero que os invito a que podáis analizar uno a uno para poder detectar si realmente tenemos ese tipo de adicción. Bien, pero es que además este tipo de adicción se presenta de muchas formas, es decir, puede aparecer únicamente o puede aparecer varias a la vez, es decir, que vamos a ver cada una de ellas porque pueden darse de diversas formas. La nomofobia. La nomofobia es esa adicción al móvil, más yo creo que la imagen que encontré para poner aquí era la más adecuada porque estamos totalmente esclavizados muchas veces. En el móvil llevamos todo. El móvil es un ordenador, lo que pasa es que el ordenador es chiquitito y entonces lo llevamos ahí en el móvil. Llevamos el correo, llevamos redes sociales, bueno, las llamadas que ya casi no se utilizan, pero las llamadas, mensajerías instantáneas como WhatsApp, todas estas cuestiones, al final todo lo llevamos ahí. Entonces, acabamos siendo adictos al móvil. ¿Cuándo tenemos una nomofobia? ¿Cuándo tenemos miedo, ese miedo irracional a no poder acceder? ¿Por qué nos quedamos sin cobertura? ¿Por qué me queda ese 1% de batería? ¿Qué voy a hacer que me queda 1% de batería? En verdad, seguramente muchos os habéis sentido muy identificados en ese punto. ¿Se me va a apagar el móvil? ¿Qué hago? Madre mía que no tengo cobertura aquí. Ese miedo que nos produce nos está indicando que hay una adicción a ese teléfono móvil. Luego el fubin. El fubin es una contracción de dos palabras en inglés, que es esa distracción y además ese desprecio. ¿Por qué? Se produce, aquí en esta imagen estamos viendo, dos personas que se suponen que están interactuando, están cerca, pero a la misma vez están pendientes de su teléfono o de la tecnología. ¿No os ha pasado alguna vez que estáis hablando con alguien, en lugar de estar mirándoos a los ojos, que es lo que solemos hacer en una interacción social, en vez de miraros a los ojos, de repente entra un WhatsApp y coge y hace así. Como si yo ahora mismo, en vez de estar dando la conferencia y de estar comentando, coge, me entra un WhatsApp y me pongo a mirar el móvil. Eso es un fubin. ¿Ven? Es decir, al final, en vez de estar atendiendo a esa interacción social, estamos despreciando lo que la otra persona nos tiene que decir. ¿Cómo se siente la otra persona? Pues inatendido, se siente mal. Entonces, atendamos también a la persona con la que estamos, que tenemos delante. Luego el trastorno por juegos por Internet. Este es el único que realmente ahora mismo está recogido en estos libros que utilizamos desde psicología, desde psiquiatría para los tipos de trastornos o problemas psicológicos, psiquiátricos. Es el único que está recogido. Claro, se utiliza a través de la tecnología. Entonces, muchas veces uno puede estar en casa y puede conectarse, ya sea a juegos de azar o puede conectarse a juegos por Internet, estos juegos, ¿no? De voy a conseguir estas misiones, voy a conseguir estas cuestiones, ¿no? Al final, ¿qué pasa? Que pasan horas, horas, horas y no eres consciente de todo lo que estás haciendo. Bien, luego el FOMO. Aquí estamos hablando de un miedo, también son las siglas inglés, miedo a quedarse fuera. Este miedo es realmente a decir, como no me conecte, pues no me voy a enterar qué está pasando y entonces ahora van a estar mis amigos hablando de algo y yo no me estoy enterando. O la última noticia más actualizada sobre lo que ha pasado de esto o de lo otro y yo no me estoy enterando. Entonces, estamos continuamente revisando ese teléfono o esa tecnología para estar a lo último, ¿vale? ¿Por qué? Porque si no siento que estoy fuera de la sociedad cuando realmente estás fuera, porque no estás viviendo una realidad con la gente que tienes cerca. Luego la cibercondría. Seguro que conocéis el término de hipocondría, ¿no? Que es esa sensación de tener esta enfermedad o la otra enfermedad, tengo estos síntomas, ¿no? Pues la cibercondría es un poquito llevado a esa búsqueda de determinada sintomatología en Internet, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que empiezas a decir, uy, pues me duele la cabeza, me duele tal, pues voy a buscar estos síntomas a que llevan. Uy, pues ya tengo esta enfermedad. Entonces, ¿qué pasa? Que incluso llegas a desarrollar más sintomatología sobre esa enfermedad. Pero es que no queda ahí, sino que encima vas al médico y le dices al médico, no, no, yo es que tengo esta enfermedad porque yo la he visto aquí. Y el médico te puede decir, no, no, señor, señora, usted no tiene esta enfermedad, que realmente pues no hay esta sintomatología. Y se llega a dudar del propio médico en pro de creer lo que nos está diciendo Internet. Bien, y por último, youtuber e influencer. Estas palabras las conocéis segurísimo, ¿no? Estas, seguro que las conocéis muy, muy bien. Son, pues, estas personas, ¿no? Que publican, pues, en YouTube, ¿no? Estos vídeos, estos tutoriales, que en muchas ocasiones pues nos ayudan, ¿no? A todos nos han ayudado cuando tenemos un problema, ¿no? Si el ordenador no me va bien, pues voy a buscar un tutorial de cómo se hace esto, ¿no? Cualquier cosa así. El problema viene aquí cuando estamos continuamente pensando en subir vídeos, en esos likes que necesitamos, cuántas visualizaciones he tenido en este ámbito, ¿vale? Ahí está el problema, en cuando se vive por y para estar en estas redes sociales o por y para cuántas likes tienes o cuántas visualizaciones has tenido, ¿vale? Y toda tu vida gira en torno a eso. Bien, consecuencias de todo esto. Más o menos estamos comentando un poquito, ¿no? Las consecuencias a grandes rasgos, pues nos van a afectar en todos los niveles, en la persona a nivel conductual, a nivel afectivo, a nivel cognitivo. Bien, vamos a analizar cada una de ellas. Habilidades sociales. Las habilidades sociales las aprendemos en una interacción social, como mismo dice la palabra. Las aprendemos por refuerzo social. Si algo que estamos haciendo es adecuado, las demás personas nos van a reforzar positivamente y vamos a repetir esa conducta. En el caso de que no sea adecuado, vamos a tener un refuerzo negativo o una omisión de una respuesta, es decir, vamos a tener como un castigo, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y dejamos de emitir esa conducta o esa cuestión que estamos diciendo. ¿Qué pasa? Que si no nos relacionamos directamente con personas en el tú a tú, no desarrollamos esas habilidades y esas herramientas que necesitamos. Somos seres sociales. Y entonces, para ir a comprar el pan, para estar en clase, para todas las cuestiones necesitamos relacionarnos. Y por eso tenemos que desarrollar unas habilidades sociales, para integrarnos socialmente. Bien, por lo tanto, una de las cuestiones es que nos puede llevar a ese aislamiento social. Como decimos, somos seres sociales, vivimos en grupo, necesitamos adaptarnos al medio para la supervivencia última. Y para conocer, necesitamos adaptarnos al medio. Bien, nos puede producir una baja motivación. Claro, si nuestra única motivación es esa búsqueda del placer y esa búsqueda del placer me la da estar conectados, pues, ¿por qué voy a tener motivación? Para hacer otra cosa, para ponerme a estudiar, para ponerme a trabajar, para otras cuestiones. Bajar la motivación en muchos aspectos de nuestra vida. Para la gestión emocional, como hemos hablado hace un momento, recordemos, tenemos que escuchar nuestras emociones negativas. Tienen una función. Escuchemos qué nos quiere decir esa emoción negativa para poder gestionarla. Ansiedad, depresión, ¿vale? En último caso, bien, pero es último caso, pero ese camino se anda. Si no ponemos el final antes, nos puede llevar a desarrollar ansiedad y depresión incluso. Problemas de sueño, insomnio, despertares tempranos, no dormir bien, como hemos dicho. Bien, el estrés, en esas sensaciones, seguro que esto algunas veces os vais a sentir identificados. Está entrando por un lado mensajes de WhatsApp, por otro lado el correo, que tenemos que responder a todos esos mensajes. Por otro lado, tengo que ver cuántos likes he recibido aquí. Por otro lado, pues tengo que publicar esta imagen porque ahora, claro, voy a ir a este sitio y tengo que ver cómo funciona. Esto es un estrés al final. Las demandas del ambiente son mucho mayores a las que yo puedo responder. ¿Puedo responder a 20 WhatsApp a la vez? Me está hablando el grupo de no sé qué, el grupo de no sé cuántos. Está generando un estrés. ¿Qué pasa? Que eso no se queda ahí solo, sino que cuando generamos estrés, al final nuestro nivel de cortisol está subiendo. Y afecta también a nuestro cerebro y a que podamos pensar con claridad también muchas veces. Afecta a nuestro pensamiento crítico. Recibimos información de multitud de fuentes. Estamos conectados a Internet simplemente y estamos recibiendo información. Estamos buscando una información y esa información nos lleva de un lado a otro. Bien, ¿qué pasa con todo eso? ¿Dónde está el punto en el que yo sé al final qué es lo válido, qué es lo no válido? Si yo no sé por qué tengo tanta información, ¿dónde está lo válido, no lo válido? Bien, entonces al final tendré que, no tengo ese punto crítico, ese punto de corte y no puedo diferenciar qué información es válida y qué información no es válida. Bien, bajo rendimiento académico. Por supuesto, si estoy atendiendo a otras cuestiones, pues me va a interesar en estudiarme este examen, ¿no? Porque es mucho más interesante la conversación que tengo por WhatsApp o lo que están publicando en Instagram o en TikTok, ¿verdad? O estoy muchas horas con esos reels y al final pues se ve afectado el sueño, como decíamos, pero es que también el rendimiento académico. Déficit de atención, acabamos de decirlo, tenemos mucha información. ¿A qué atiende nuestro cerebro? Al final también se ve afectado. Pérdida del autocontrol, otro de los síntomas de abstinencia. Conflictos familiares, ya sea por las mentiras, de las horas que estamos conectados, por atender antes a la tecnología que a resolver problemáticas que puedan surgir en ese ámbito. Bien, y también nos afecta la salud física. Estamos hablando, ¿no? Mucho de la salud mental, pero también la salud física. Cuando estamos en la tecnología, estamos sentados o estamos tumbados, muchas veces, ¿no?, con formas así sentadas, extrañas, ¿no?, o con el cuello torcido, con todo eso. Todo eso también nos está afectando a nuestro cuerpo. Muchas horas sentados, la circulación de la sangre es importante. Los ojos, los ojos se cansan, se irritan. Es decir, también hay una afectación física directa en este ámbito. Bien, por lo tanto, otra de las consecuencias, después de todas estas que hemos visto en todos los ámbitos, la consecuencia directa que más podemos ver y que esa sensación que nos produce a la que tenemos que atender es esa adicción, esa ansiedad digital, perdón. Aquí se produce un círculo, ¿vale? Ese círculo vicioso que muchas veces vemos, que es decir, tienes una adicción que te afecta a la salud mental, ¿vale? Es decir, búsqueda continua de esa sensación placentera, desarrollas una adicción que no puedas acceder, te hace producir una ansiedad, ¿vale? Entonces, buscas continuamente poder acceder a ella. Respuesta fisiológica, es decir, búsqueda de cómo reducir esa ansiedad. Ahora llegamos a la adicción digital y volvemos a lo mismo, adicción que afecta a la salud mental, ansiedad digital, porque aumenta esa sensación, respuesta fisiológica, busco cómo calmarla, me vuelvo a conectar y entro en ese círculo en el que es muy difícil al final salir. Pues esas señales de alarma que tenemos que detectar muy bien antes de que lleguemos a este punto. ¿Por qué se produce esa ansiedad digital y por qué entramos al final en este círculo que acabamos de ver, que es muy difícil salir porque la propia respuesta nos lleva a entrar mucho más en él? Por esa recompensa, esa búsqueda del placer continua que hemos dicho, entonces cuando algo nos produce placer lo buscamos continuamente, ¿vale? ¿Por qué? Porque tenemos esa sensación agradable. Entonces, esa búsqueda constante, vamos a hacer todo lo que sea posible para poder conectarnos. Si tengo que ir a casa de no sé quién y todo, pues, bueno, pues voy a tu casa sí, pero déjame esto porque me estoy quedando sin batería, que me pueda conectar, voy a responder a esta persona en vez de atenderte, ¿vale? Búsqueda constante en todos los niveles. Se produce esa sensación de ansiedad digital cuando no se puede acceder. Cuando hemos dicho antes, uf, me queda un 1% de batería o estoy en una zona donde no hay cobertura o mi aparato no funciona adecuadamente y se ha roto la pantalla, ¿qué voy a hacer ahora? O no sé si os ha pasado alguna vez y os han robado el móvil. Y no me pasó una vez en esa sensación de, dice, madre mía, ahora ni siquiera tengo móvil, ¿no? En esa sensación. Bien, ¿qué pasa? Que al final también es una forma de escape de la realidad. No nos enfrentamos a problemas, no nos enfrentamos a gestión emocional, no nos aburrimos, tenemos que aburrirnos. Recordar, tenéis que aburriros. Pero no descuidando nuestras obligaciones, sino no atendiendo a la tecnología, ¿vale? Porque nuestras obligaciones hay que cumplirlas, por supuesto. Pero esos ratitos de aburrimiento son esos ratitos en los que no tenemos por qué utilizar la tecnología, sino en los que vamos a dejar que nuestro cerebro fluya, que descanse, que cree en ese punto. Bien, no nos enfrentamos a la gestión emocional, como hemos dicho, escuchemos a nuestras emociones. Sé que, lo reitero mucho, pero es muy importante que escuchemos las emociones negativas. Muy importante porque tienen una función y nos están diciendo algo. Bien, y al final también se produce esa ansiedad porque las demandas del ambiente son mucho mayores a la respuesta que podemos dar. Es decir, como estábamos hablando hace un momento, 20 WhatsApp a la vez, 20 grupos a la vez, no podemos contestar. 20 correos a la vez, no podemos contestar. Bueno, en estar en Instagram y en TikTok a la vez, mientras estamos respondiendo WhatsApp, no podemos. Nuestro cerebro, multitarea, no puede hacerlo y entonces crea una sensación que no podemos controlar. Bueno, después de ver todo esto tan negativo, quiero que os vayáis de aquí también con una sensación de que hay una solución a esto. Si alguna persona se ha visto reflejado en esa situación o conoce a alguna persona cercana, algún familiar que pueda encontrarse en esto, hay solución. Gracias a Dios tenemos soluciones para esto. Bueno, como decimos en psicología, no hay mejor intervención que una buena prevención. Entonces, vamos a iniciar por la parte anterior y antes de llegar a esto, vamos a trabajar desde la prevención. Por eso estamos hoy aquí, para poder trabajar desde la prevención y vamos a educar en salud. Educar en salud quiere decir que vamos a conocer que las tecnologías tienen cosas muy buenas, pero que si no las utilizamos adecuadamente podemos llegar a estos límites que hemos estado viendo. Entonces, vamos a utilizarla adecuadamente y vamos a formarnos en esa prevención, esa educación para la salud. Hemos visto que tenemos consecuencias en todos los niveles. Entonces, nos formamos en esto para evitar caer en esa situación. ¿Qué pasa si ya estamos en esa situación? Bien, pues, ¿qué vamos a trabajar? Se recurre a ayuda profesional, por supuesto, hay especialistas muy bien formados, aunque no lo tengamos recogido en nuestro DSM o en nuestro CIE, ¿no? Pero sí que podemos hacer esa intervención directa. ¿Qué vamos a trabajar? Capacidad de autorregulación. Hemos visto que principalmente perdemos el control sobre nosotros mismos. Eso es muy peligroso, que una persona no pueda controlarse a sí misma. Pues, vamos a trabajar en esa capacidad de autorregulación, de saber ponerse límites a uno mismo. ¿Cuántas horas tengo? Pues, como hemos dicho, ¿no? Tengo 24 horas en el día, sé que necesito una media de 7-8 para dormir, necesito tantas para ir a clase para estudiar o tantas para trabajar, estas para dedicar a la familia, ¿vale? Pues, entonces, me puedo hacer esa organización. La organización nos ayuda a todo en la vida, ¿no? Pues, podemos hacer esa organización. Bien, vamos a trabajar también la autoestima. Hemos visto que se ve muy dañada por esa comparación social. Algo que no nos damos cuenta porque vemos directamente, publico algo y digo, ¡ay, cuántos likes! O, ¡ay, en esta solo me han dado 10 likes! Pero es que en la otra tenía 50 y ya estamos buscando a ver qué he hecho en esta para que en esta te hubiera 50 y en esta 10 likes solo. ¿Vale? Eso está afectando nuestra autoestima. Es algo que hemos producido nosotros, ¿no? Hay una frase que a mí me gusta mucho que es, nunca llueve a gusto de todos. Pues, aquí pasa lo mismo en redes sociales. Hay gente que le va a gustar más cuestiones, gente que le gusta otra. Pero, ¿eso es por ti mismo? ¿Es por quién eres tú como persona? ¿Por tus valores? No es por eso. Es porque lo que desde ese momento has publicado puede gustar a uno o puede gustar a otros. Entonces, al final directamente la autoestima se ve afectada. Pues, vamos a trabajar también en esa autoestima, en ese conocimiento de uno mismo. Vamos a ver las fortalezas que tenemos y las debilidades. Bien, vamos a trabajar también en habilidades de afrontamiento para que seamos capaces de gestionar muchas veces esas situaciones que nos pueden desbordar para que tengamos herramientas de afrontamiento de la vida, tolerancia a la frustración. Si algo no nos sale como queremos, no pasa nada. Volvemos a enfrentarnos, buscamos otra solución, vemos cómo podemos solventarlo. Y luego también esa gestión emocional, como hemos dicho. Vamos a aprender a reconocer emociones. Sabemos, yo aquí siempre cuando estoy en clase siempre hago esta pregunta, ¿no? ¿Sabemos diferenciar entre el miedo, entre, perdón, entre el enfado y la tristeza? Enfado y tristeza, algunas veces estamos enfadados porque estamos tristes. Pues, el primer paso en educación emocional es saber reconocer qué emoción estamos sintiendo para poder reconocerla y poder trabajar sobre ella. Entonces, vamos a trabajar esa gestión emocional. Y, por supuesto, valores personales y sociales. Hemos dicho que somos seres sociales. Tenemos que cuidarnos a nosotros, pero también tenemos que cuidar a los demás. Vivimos en sociedad. Entonces, también tenemos que cuidar estos aspectos. En la intervención también vamos a hacer esa diferenciación entre esa intervención en niños más pequeñitos, infanto-juvenil o adultez, porque cada una requiere que trabajemos unos aspectos. Sobre todo en los más pequeñitos vamos a integrar a la familia, es el aspecto fundamental para el desarrollo de los niños. Vamos a escucharlos activamente, con ese mirando a los ojos. Escuchar activamente significa mirar a los ojos, no oír, sino escuchar con los ojos. Reforzar esos lazos familiares, esas relaciones familiares que son fundamentales. Ayudarles a resolver sus problemas y proponer normas y límites adecuados a la edad y consensuados. Y en los adultos vamos a trabajar a través de esa toma de conciencia de que hay un problema. Limitar el tiempo de uso. Buscar redes de apoyo, ¿vale? Para que la persona aprenda también a gestionarse. Si tiene un problema pueda buscar ayuda. Y sobre todo promover la vida saludable. Desafortunadamente, ya no solo el deporte, a mí los que me conocéis no sabéis que a mí el deporte me gusta mucho, pero ya no solo el deporte, sino salir a caminar. Cuando tenemos esos ratitos libres ya no es ponernos con el móvil, vamos a salir a caminar, vamos a disfrutar de este maravilloso regalo del Señor que es esa naturaleza tan bonita que tenemos y cuántos beneficios nos trae, cuántos a todos los niveles en nuestra vida. Vamos a disfrutarlo porque nos ayuda en todos los ámbitos. Entonces, fomentar esa vida saludable también. Bien, pues para finalizar, ¿no? Como conclusiones para poder ver, ¿no? Que hemos visto en este ratito. Existen diversos tipos de adicciones. Como hemos estado viendo, se puede presentar una sola. O se pueden presentar varias de ellas. Y luego también saber, ¿no? Que las TIC pueden acceder a, a través de las TIC podemos acceder a todo tipo de aplicaciones, como hemos dicho, con el móvil lo tenemos todo. Y el problema viene cuando priorizamos su uso, ¿vale? Además no organizamos el tiempo y proporcionamos esa recompensa emocional y vamos buscando continuamente esa recompensa. Por lo tanto, la tecnología tiene cosas muy buenas. Aquí ahora mismo estamos bebiendo, ¿no? De esos aspectos tan buenos que tiene la tecnología. Vamos a usarla adecuadamente porque el uso no adecuado nos puede llevar a consecuencias negativas. Entonces, vamos a darle ese uso adecuado a la tecnología que para eso ha nacido y la tenemos en nuestra vida. Bueno, pues muchísimas gracias por estar hoy aquí y por acompañarnos. Gracias. Muchísimas gracias, Rosalía, por esta charla que me ha hecho mucha gracia. Si conocéis a alguno. Uno en singular. Uno en singular, alguna persona, algún familiar. Bueno, a mí la verdad que me ha hecho reflexionar mucho sobre mi vida y sobre aspectos que yo creo que todos en alguna medida nos vemos reflejados porque es muy difícil no verse reflejado en esto que has comentado. Muchas gracias por la claridad expositiva. Tenemos espacio para preguntas, para inquietudes, para planteamientos sobre este reto. Es un reto muy grande y requiere de una ascesis inmensa, yo creo, generar hábitos saludables con el móvil. ¿Qué preguntas queréis plantear? ¿Os veis capaces de aceptar este reto? ¿Os habéis sentido identificados en alguno de los puntos? Quizá podéis reflexionar sobre eso. Sobre todo lo importante aquí es que salgamos y no nos vayamos y ya está, sino que creo que reflexionemos al final sobre estos temas porque es algo que al final está en nuestra vida, como hemos visto. No nos quedemos, ahora salgamos y ya está, sino vamos a ver la importancia que tiene esto para darle ese uso adecuado. Vamos a marcaros el reto. Me ha gustado eso que has dicho, David. Vamos a marcarnos este reto de ese uso adecuado. Bueno, mientras va siguiendo alguna pregunta, yo tengo un planteamiento. ¿Y qué tal utilizar un teléfono móvil, por ejemplo, que no tuviera conexión a internet, que solo fuera de los antiguos? ¿Serías una solución adecuada para, al menos durante un tiempo, que una parte del día llevaras un teléfono móvil de estos tontos, damis que se llaman, y quizás en esa última parte del día, o en la hora que se ha programado, abrir el smartphone? ¿Esa sería una solución adecuada? A ver, la mejor solución es una posible solución, por supuesto, y muchas veces nos ayuda, ¿no? Si no podemos controlar en un principio esas horas que pasamos, nos puede ayudar. Pero la mejor ayuda que podemos hacer aquí es esa educación en ese uso adecuado. Es decir, que nosotros mismos nos eduquemos a decir, pues voy a utilizarlo solo ese ratito de la noche, o por la tarde, o en esa mañana, ese ratito, como comentábamos, con todos los correos en este ratito del día, ¿no? Entonces, al final es educarnos en ese uso adecuado. Más que buscar cómo limitarnos, porque si no, no nos estamos controlando, ¿bien? Sino educarnos para poder limitar esas horas. No sé si queréis practicar, hay una pregunta por ahí. Buenos días, muchísimas gracias, Rosalía. Yo, como siempre pregunto, que es mi oficio de filósofa, a mí es que se me ocurría, en relación a la pregunta última que ha hecho David y la respuesta que le has dado, Rosalía, yo sí que veo una dificultad en mí y en mi entorno. Y es que al final siempre justificamos el por qué lo usamos. Es decir, mi pregunta sería, Rosalía, ¿no crees que quizá es cierto que todavía no hemos tomado conciencia de que en efecto todos o muchos de nosotros estamos haciendo un uso excesivo? Porque yo sí que veo, ¿no? Que mi entorno y yo misma justifico, ¿no? O sea, lo digo porque lo ideal es llegar al punto que has comentado, pero es que quizá todavía no estamos en la disposición de llegar a ese punto. No sé si me estoy explicando, Rosalía. Bueno, nada, es por darle tiempo a que algún alumno pregunte, porque entiendo que a todos nos pasa, ¿no? Es de depender. De hecho, yo me he dejado el móvil, he estado en una reunión, me he dejado el móvil olvidado, me he dado cuenta enseguida, claro, y he bajado rápidamente al despacho y estaba cerrado. Y he dicho, oh, no. Y he pensado, pero si voy a clase, ¿para qué necesito el móvil? Entonces, bueno, gracias, Rosalía. Perfecto, muchísimas gracias, Carmen, por lo que comentas. Y sí, al final, todo cambio comienza por ese cambio de conciencia social. Y ese cambio de conciencia social se inicia dándonos cuenta de realmente estamos utilizando esa tecnología porque la necesitamos o estamos justificando, como muy bien dices, Carmen, ese uso. ¿Lo estamos utilizando porque lo necesitamos o porque realmente estoy justificando esa acción que estoy teniendo? ¿Estoy entrando en redes sociales porque necesito saber algo o porque creo que necesito saber algo? ¿Me justifico para eso? Ahí también está la clave de poder conocer si realmente puede haber una adicción en ese punto. A ver, me gusta mucho lo que has dicho, Carmen, porque tenemos que comenzar a tomar esa conciencia inicial de que hay un aspecto negativo dentro de la tecnología. Por supuesto, muchos positivos, pero también hay algunos negativos. Entonces, el primer punto es tomar conciencia de ese ámbito, de que también hay aspectos negativos para no llegar a que se nos produzca un problema. Muy buena la charla. Tengo el agrado de tenerla de profesora, una excelente profesora. Yo creo que una de las cosas… Yo creo que la juventud en realidad no le da mal uso, pero hay algunas páginas web que no deberían visitar. Por ejemplo, hay pornografía, drogas, etcétera, etcétera, etcétera. Y creo que eso hace mucho más daño que visitar, por ejemplo, Netflix o YouTube. Hay que tener mucho cuidado con eso. Además, que existe una web donde muchos, digamos, tienen las contraseñas y pueden ver lo que hay abajo. Cuando yo era más jovencita y recién estaban los computadores, igual me metí para ver lo que había y salí asqueada de lo que vi. En realidad, hay que tener mucho cuidado porque puede ser el cielo y también el infierno al mismo tiempo. Muchas gracias, profesora. Muchísimas gracias, Carla, como siempre, por tu aportación. Muchísimas gracias. Además, me da mucho gusto veros aquí a las dos también. Y bueno, pues como siempre, ¿no? Esa parte, has dicho algo muy importante, Carla, que al final no solo es que no lo utilicemos adecuadamente, sino que también cuando entramos nos podemos encontrar muchas cuestiones. Quizá como adultos podemos saber muy bien, pues sí, esto está bien, esto está mal, ¿no? Pero hay un niño. Esta mañana, además, estábamos hablándolo justo en una reunión, pues que niños pequeños entran a Internet y se están encontrando cosas que no pueden entender porque su cerebro todavía no está desarrollado. Y hay muchas cosas que todavía no pueden entender. Entonces, todavía como estamos en un momento que todo esto está en desarrollo, está en evolución, no disponemos de las leyes o los conocimientos muchas veces para poder limitar estas cuestiones. Entonces, si damos libremente un teléfono o un ordenador a un niño, él no es capaz de regular a dónde tengo que entrar o a dónde no. Entonces, se van a encontrar con este tipo de cosas que su cerebro todavía no es capaz de comprender. Y van a empezar a formar una idea equivocada en función a esto. Gracias, Carla. Bien, yo, una de las cosas que has dicho, ya para terminar, que así es que los teléfonos móviles nos pueden decir cuántas horas hemos estado. Y yo me gustaría decir cómo se puede mirar esto. Y os invito a todos a que sacáis los móviles. Es el momento de la verdad. Vamos a sacarlo. Venga, vamos a sacarlo. Hacemos un ejercicio de realismo. Venga, ¿quién se atreve? Venga, vamos a sacarlo. A ver quién tiene un problema. ¿Quién es iPhone o es? Es un smartphone el mío. Es que solo se utiliza iPhone. En ajustes igual. En ajustes. A ver, vamos a ajustes. Venga. Pero lo hace todo el mundo, ¿eh? Ajustes, tiempo de uso. ¿Tiempo de uso? Podemos verlo media diaria, una hora, 22 minutos. Ah, tú lo tienes. ¿Y yo dónde lo tengo? A ver, esto no lo tengo yo, esto. A ver. Sobre el móvil igual. ¿Sabes qué pasa? Que es que soy un poco obligada con esas cosas. Tiempo de uso. Tengo temas, seguridad, protección, aplicaciones, bienestar digital y control parental. Mira. Bueno. Una hora, 16 minutos. Madre mía. Y una hora, 22 minutos. No me lo puedo creer. Pero aquí que alguien que... Me diría que algunos valientes, por favor, dieran algún dato. A ver. Además, dice, ¿no? Cuántas horas pasas en cada uno de las funciones. A ver, alguien que se atreva. Por aquí vemos a alguien riéndose. Venga, ¿quién tiene menos de una hora? Venga, que levante la mano. Menos de una hora. Bueno, bueno, madre mía. Muy bien, muy bien. Entre una hora y dos. Entre una y dos. Marisa, por allí, Carla. Más de dos. Más de dos horas. Dos y tres. Dos y tres. Tres y cuatro. Hay que sumar las horas de otros dispositivos, tablets, etcétera. O sea que hay que... Claro, porque aquí estamos viendo la del móvil, pero sumamos tablets también y sumamos ordenador. Bueno. Bueno, muchísimas gracias. A ver, un segundito, por favor. Y ya terminamos. Bueno, pues tenemos que sumar esas horas también. Aquí vemos la del móvil. Además, la del móvil te dice un poquito si has estado en WhatsApp, en teléfono, si has estado en cada una de ellas. Ya sabemos, la clave, organización para poder acceder a todo en la vida y sobre todo no descuidar algunas cosas de la vida para estar en la tecnología. La vida es muy bonita, tenemos muchas cosas para disfrutar. Vivamos esa vida que es tan maravillosa y ese regalo de Dios. Vamos a vivirlo y no perdamos muchas veces ese tiempo en estas cuestiones que vemos que incluso también nos afectan. Bien. Bueno, pues nada, muchísimas gracias a todos, a todas por estar hoy aquí. De verdad. Espero que reflexionéis sobre esto. Gracias a vosotros. Muchas gracias. 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 Gracias.